Música Bienvenidos y bienvenidas a Aprendete Ale Este programa educativo pensado para que sigamos aprendiendo desde nuestras casas Mi nombre es Lucas y hoy les traje un mapa del tesoro que me lo encontré viniendo al programa Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Belén La verdad, Luqui, que no encontré nada, estuve buscando por acá, por allá, por todos lados Estamos hace una hora más o menos buscando el tesoro y no lo encontramos No, no lo encuentro, pero para mí que lo estamos mirando al revés al mapa Tiene que ser para el otro lado Capaz que sea así Ahí puede ser A ver Oh no, ¿y al revés? Así ¿Ustedes qué dicen? No, no entiendo, ¿ustedes entienden? Hola Hola, señora Hola, Luqui, ¿cómo estás? Muy bien Hola, a ver, Lu ¿Cómo estamos? Bueno ¿Qué pasó? El binocular ¿Qué es el binocular? Mire, encontré este mapa del tesoro, pero no estoy pudiendo encontrar nada ¿Puede decir que es un mapa? A ver Puede ser un mapa Ahora miramos uno solo Puede ser un mapa, pero lo que yo veo acá son figuras geométricas Figuras geométricas Figuras geométricas Si unís las líneas, capaz que encontrás alguna A ver, agárrate el fibrón A ver ¿Y cómo están los chicos y las chicas en sus casas? ¿Bien? Yo estoy súper feliz de estar acá Acuérdense que nada reemplaza a la escuela ni al aceño de la escuela Pero estamos acá para seguir aprendiendo juntos y juntas Chicas, ¿se lavaron las manos ya? Yo no, señor Pero me voy a ir a lavar porque es verdad Hay que lavarse siempre las manos Pero no tengo acá para irme ya, ya, ya mismo a lavarme las manos Pero me puedo ir a poner al colegio Dale Eso Dale, rápido, rápido Me voy ya mismo a ponerme al colegio ¿Se formó una figura geométrica? ¿Y sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? Triángulo Muy bien, Lucas Es un triángulo Mire, tengo alcohol Listo, señor Me encantó, Belén Bueno, ¿por qué es un triángulo? ¿Te acordás? Mirá lo que encontró Lucas Porque tiene tres lados Muy bien El triángulo El triángulo es una figura cerrada que tiene tres lados Por eso lo llamamos así Me encantó ¿Qué tal? Qué divertido Yo pensé que era un mapa del casuero Pero ahora que me doy cuenta que es un plano donde hay figuras geométricas Me gusta aún más porque me parece que hay otras figuras geométricas Hay otras más escondidas acá Ay, es verdad, señor Si les gustó, hoy podemos hablar de las figuras geométricas ¿Qué dicen? Qué divertido, señor Me encanta Dale Recuerden que estamos acá en este programa para seguir aprendiendo Pero también nos encuentran en la plataforma educativa ELE Ingresando en www.ele.chaco.gov.ar Y si sos docente, acordate que te podés inscribir Registrar como le hicieron más de 23.000 colegas ya En la plataforma vas a encontrar contenidos pedagógicos, orientaciones Te vas a encontrar con otros colegas para compartir, intercambiar experiencias Así que hacelo Está genial, señor Eso Me encantó Pero nos puede hablar un poco más sobre las figuras geométricas Figuras geométricas Tiene como un nombre importante Tiene un nombre importante Es una figura geométrica, las llamamos así cuando hablamos de una superficie Que está delimitada por líneas que pueden ser rectas, como el triángulo que descubrió Lucas O también curvas ¿Encontraste ahí alguna figura que tenga una línea curva? Belén, Lucas Curva Curva Que gire Un, un Un, un Círculo Sí De buscar la cava Como el globo terráqueo Exactamente Señor, a mí siempre me sale decirle redondo Bueno, pero su nombre correcto es círculo Y el globo terráqueo, como dice acá Luquitas, es una esfera en realidad Porque ya tiene cuerpo Acordate que la figura geométrica es plana Es una superficie, por eso la dibujamos en una hoja O también la podemos dibujar acá Bien ¿Sí? Claro Yo les traje hoy un juego Un juego Ay, qué divertido Porque a nosotros nos gusta aprender jugando Sí Y para eso vamos a necesitar unos materiales Materiales Qué materiales, señor Qué tal si les contamos a los chicos y a las chicas Así también van a juntar todo lo que tengan Eso Y jugamos juntos Me encantó, señor Bueno, materiales que vamos a necesitar Sí Hojas blancas, por ejemplo, de desecho Pueden estar escritas de un lado y del otro no Sí Cartón Cartulina Fibrón Fibrón O fibras de colores Sí Tijerita Tijerita Y algún pegamento Que puede ser plasticola o el casero en grudo Bien Que se hace con dos partes de agua y una de harina Ah, excelente Bien Entonces, qué les parece si van a buscar todos sus materiales Y después del recreito nos ponemos a trabajar Pero antes del recreo vemos un video que nos mandó nuestra amiga Amparo Porque estamos recibiendo un montón de videos y fotos de todos y todas nuestros amigos y amigas Eso Hola mis cocineros y cocineritas Hoy vamos con una receta especial Otra vez vamos a hacer pan, pero con una forma más especial De todos los sabores, texturas y todo Y con magia va a aparecer Una, dos, tres Cha-chan, cha-chan Ya tenemos la harina Y ahora que viene papi Manteca Manteca de pesado Mira, manteca Manteca normal Le ponen, abren un bollito de la harina y le ponen la manteca Debe estar un poco caliente Y después con un tenedor Cuidado que huele un poco Un poco caliente Rehuelven y revuelven Si se salen no importa No importa si tienen papas regañones Si tienen papas regañones No tiren Y después va a quedar súper suavecita por unos minuticos Y bueno niños, bueno, esto un minutico No queremos aburrirlos Así que después que va a estar papi Con magia La magia Así que One Y acá One, two, three Cha-chan, cha-chan No hay más Ahora hay que amasarlo ¿Por cuántas horas? Un ratito Un ratito Y bueno chicos Después donde va a estar con magia papi Acá Todo enterita Así que con magia Esto va a estar así One, two, three Cha-chan Ya está acá Ahora lo voy a amasar Y bueno, se amasa Si esto Esto hay que amasar así De arriba lo aplastan Después siguen amasando De arriba lo aplastan Lo amasan Y hasta que quede todo todito todito Todo todito No pegajoso Ustedes lo amasan Porque los niños No queremos tener la mano pegajosa Si son cochinos Mentira Mentira Y entonces acá La mantequita Esto va a estar acá Con magia Una, dos, tres Cha-chan Chicos Hasta la magia Nos ha ayudado demasiado No sé que papi Hasta nos sacó Todo el mantel Todo Y ahí está mi papá Y les va a decir Con magia Dónde va a ir para el Dile Dile Alonito Cha-chan Ya salió con magia De Un papá Michelle No quiero saber todo Otra vez como se acuerdan El otro video que dice Como cuarenta veces Mi ampli publisher Ahí está Solo por cuántas horas Hay que dejarlo papi Papi Hasta que esté chicos Ahora Chao chicos Lo queremos Y nos vemos por la próxima Bye Recuerden que pueden hacer Como amparo Y mandarnos sus videos Sus fotos Y todo A nuestras redes A Instagram Facebook Twitter Que es Arroba L Chaco Nos vamos a un recreo Y ya volvemos Tres Conexs Tres 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 Música Gracias por ver el video.